Para esta temporada de Halloween, Doggy Accesorios ha renovado su colección y tiene los más hermosos y originales disfraces. Si quieres que tu perrito sea un rey, un dinosaurio, una linda abejita o Robin Hood, puedes revisar nuestro catálogo en www.doggyaccesorios.com y escoger el diseño que más te guste, confeccionado con las mejores telas y hechos a la medida. Ven y visítanos en la calle 150, número 18A-13, Cedritos o llámanos al 481-2430 o al 216-2840.